En Chiapas exigen justicia para Mariana Sánchez, una estudiante de medicina que fue asesinada afuera de la clínica donde realizaba su servicio social. Dos meses antes, la joven de 24 años hizo una denuncia ante la Fiscalía por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la comunidad Nueva Palestina. Las autoridades revelaron que Mariana falleció por ahorcamiento, pero no presentaba huellas de violencia. ¿Cómo así? Por ahorcamiento, pero no presentaba huellas de violencia. ¿Y entonces qué es eso?